Leo, hubo episodio de mordeduras de palometas este fin de semana. ¿Cómo tienen que actuar en ese momento? Bueno, nosotros recibimos el llamado de la Prefectura Naval Argentina que derivaba el día sábado desde la isla una mujer joven con una mordedura de palometa. Eso activa el protocolo que tenemos de atención y el punto de extracción para, en conjunto, trabajar con el área de control, con la policía. Para derivación al puesto sanitario del CIES. En ese momento, bueno, hicimos, mediante la lancha de rescate, los baravidas se acercaron al lugar e hicieron la extracción y la derivación al puesto sanitario, los primeros auxilios, digamos, que después se dio la consulta médica en el lugar. La precaución que nosotros decidimos de tomar, si bien no han ocurrido casos en una zona de Rosario, esto fue derivado de la zona de Islas, es que, bueno, que estén atentos a la señalización, a las banderas que nosotros colocamos diariamente y que no se metan en esa zona si hay bandera roja, porque algún riesgo, algún peligro hay. Si bien los guardavidas están constantemente haciendo prevención tanto activa como reactiva para informarle a la gente. ¿Esto qué creen que tiene que ver con el calor, con la bajarte del río? Aparentemente los expertos dicen que hay una conjunción de cosas, el calor, el agua caliente, y en las horas del mediodía estos bichos se ponen un poco más activos y se daría eso en el mediodía y primeras horas de la tarde. Hace unos años, más o menos para esta época, hubo una gran invasión de palometas, hubo muchas personas heridas. ¿Están preparados ustedes si llega a pasar algo similar? Sí, por ahora no hemos tenido esa realidad, pero sí estamos preparados para darle primera respuesta. En el caso de cada puesto de guardavidas tiene, por supuesto, material de primeros auxilios para darle la primera atención y después derivarlo al puesto sanitario del CIE, que por supuesto está preparado y está constantemente día a día trabajando con nosotros en la zona por lo que pueda llegar a ocurrir. Sí, recibimos una chica de 26 años que trajo guardavidas al puesto sanitario. En este caso la chica tenía una herida en el dedo índice. Era una herida pequeña, se notaba la mordedura, pero no necesitaba más que una curación. Y se fue de alta con un analgésico y con las medidas para seguir con la curación por su domicilio. Lo que se evalúa en este caso, cada vez que llega a una mordedura, es el tamaño de la herida, si hay desgarros o no de tejido, entonces se evalúa si hay que derivarlo a una guardia para que hagan una sutura o una limpieza más profunda de lo que podemos hacer nosotros. Cuando son heridas superficiales, como la de esta chica, se hace el lavado, la curación en el lugar, un vendaje y analgésico. Se pregunta si tiene todas las vacunas puestas para hacer la prevención de cualquier otra infección que pueda darse por la herida y eso fundamentalmente se evalúa el tamaño de la herida y si necesita una atención por una guardia de hospital. En caso de que la herida sea muy profunda, como usted dice, se lo deriva automáticamente. Sí, sí, nosotros tenemos también el protocolo. Acá se recibe todo lo que pasa en la rambla, sea en el agua o en la calle. Se evalúa y si necesita derivación, nosotros pedimos a la central un móvil que nos manda para llevar el paciente al hospital, que sea más cercano en este caso, el hospital Alberdi como primer nivel, sí son casos más leves y el hospital Eva Perón de Baigorria sí es un caso más grave o aleca. ¿Este, desde que comenzó ahora el verano, fue este caso o hubo algunos otros casos más pequeños, más mínimos? Personalmente a mí me tocó atender a esta chica que fue este fin de semana el sábado. Hasta ahora, si han sido algunos leves, no tuvimos comentarios de ningún caso grave ni de un ataque masivo como fue en años anteriores. Lo vamos manejando de esta forma, sea en el número de pacientes que sea. A cambio de tema, acá en el puesto sanitario, decís, ¿cuáles son los casos que más se atienden? Bueno, en estos días, sobre todo este fin de semana y el anterior, que el calor se hizo sentir mucho, se atendieron muchas hipotensiones, bajas de presión, golpes de calor, y lo de siempre, que son las heridas cortantes, las heridas por caídas o solamente tuvimos un accidente que fue lo más grave, que fue un accidente náutico, pero lo demás son consultas de ese tipo, hipotensiones, golpes de calor y las heridas cortantes, raspones, nada más que eso. ¡Gracias!